Transmitiendo la conferencia de prensa que tenemos ahorita con los compañeros del Mototaxis. Y acá se encuentra hoy día el compañero Ico Fuentes de la Federación de Mototaxistas Unidos del Cono Este, de Atevitarte. También se encuentra Central de Transportistas de Vehículos Mayores y Menores, Comas, Lima, Perú, Manuel, Conquilbos, Ceballos. También se encuentra acá Central de Mototaxistas de Caraballo, Rosalino Anco, Presidente. También está el Secretario General de la Federación FEDIBEN, Villafán Broncano, y como Presidente también de la Confederación Nacional de Mototaxistas. Acá le damos pase al señor Ico Fuentes. Muy buenos días. Reciban el cordial saludo de todos los compañeros integrantes de la Federación de Empresas de Mototaxis Unida del Cono Este, FEMUSE, a todos los compañeros dirigentes a nivel nacional. Asimismo, estamos el día de hoy presentes para hacer llegar nuestra decisión unánime, el apoyo a nuestra Confederación Nacional de Mototaxistas, en este proyecto de lucha que estamos para lograr la ley a favor del sector de mototaxis. Gracias. El compañero Conquilbos, también presente acá y se va a presentar su pronunciamiento. Buenos días con todos los compañeros y hermanos mototaxistas de todo el Perú, en especial de Comas, San Martín, Los Olivos, Tertol, Cono Norte. El día de hoy estamos en este victorioso distrito de San Juan del Urigancho a esta convocatoria que nos ha hecho nuestro hermano Villafán para dar nuestro pronunciamiento y nuestro respaldo a nuestra Confederación para seguir trabajando en beneficio de los transportistas de vehículos de esos mototaxistas que trabajan día a día, que utilizan el chaleco y que pesetean. Por ustedes, hermanos, venimos trabajando este equipo de dirigentes y al lado de ir respaldándonos los hermanos mototaxistas de San Juan del Urigancho. Gracias. Ahora el señor Rosalía Banco. Sí, compañero, buenos días a todos los mototaxistas. Estamos por la convocatoria de nuestro compañero Herber Villafán Broncano. Yo soy representante de Caraballo. Nos hacemos presente el central de mototaxistas de Caraballo, SEMOTAC, estamos acá, Pep, para luchar, para exigir los derechos de nuestros compañeros, nuestros hermanos mototaxistas, compañeros. Gracias, compañero. Bueno, ahora le damos pase al secretario general de la FEDIBEN, señor Villafán Broncano. Bien, compañeros y compañeras mototaxistas del Perú, desde este rincón del Perú, del distrito más grande de América Latina, San Juan del Urigancho. Hoy día estamos con nuestros compañeros de la Federación de Invitarte, de Comas, Caraballo, y nuestros compañeros de Vía Salvador, como Ricardo Camones, y nuestro compañero de Vía María del Triunfo, Aliaga, nuestro compañero Tito de Ñaña, de Chosica, todavía no han llegado, pero el tiempo es muy apremiante. En esta oportunidad es para sentar nuestra posición clara. En primer lugar, el Congreso de la República, los congresistas nos están recibiendo, nos están abriendo las puertas como consecuencia de ello. Nos han recibido para analizar esta ley, la 31917, una ley, una ley nefasta, una ley que atenta contra los derechos del mototaxista formal del Perú, y como consecuencia de la marcha realizada el 29 de febrero de manera unitaria, tuvimos la reunión con el congresista Gualdemar Serrón, y el congresista Gualdemar Serrón se comprometió a presentar un proyecto de ley, y este es el proyecto de ley, la 7433, que se encuentra actualmente en la Comisión de Transporte del Congreso. De igual manera, Gualdemar Serrón con esta ley propone la reforma o la modificación de la ley mencionada. Así mismo, el 6 de mayo del presente año, cuando realizamos un plantón al frente del Congreso, el congresista Héctor Valer Pinto presentó este proyecto de ley por una nueva ley para el mototaxista peruano, el 6 de mayo del 2024. Acá está. Y así mismo, el congresista Teo del bloque magisterial también ha presentado el proyecto de ley la 79-74-2023 con fecha 29-05 del 2024, es decir, el 29 de mayo del presente año, quien también propone una nueva ley, es decir, en la mesa tenemos dos proyectos por una nueva ley y un proyecto de modificación de la ley, la 31-9-17. Y así mismo, los congresistas, a través de Patricia Juárez y otros, ya nos han comunicado que probablemente en el transcurso de estos días va a salir un decreto supremo donde exonera de conocimiento a los mototaxistas del Perú. Ya pasaron por varios filtros, solamente ya está en la MTC que falta su publicación. por esta razón consideramos luego de haber analizado el día sábado con el Consejo Delictivo de la Confederación de Mototaxistas del Perú en la cual llegamos como conclusión de que no es necesario realizar una marcha nacional ¿no? como también las exigencias a otras instancias del Estado ¿por qué? porque no es pertinente si hay esa voluntad si hay ese ese espíritu de poder dialogar concertar para elaborar una ley que responda de manera objetiva sobre los grandes problemas del país y resuelvan nuestros problemas álgidos del mototaxista peruano no podemos actuar marcha por marcha las marchas tienen que hacerse en un momento preciso es decir tenemos que prepararnos para desarrollar marchas de mayor envergadura cuando se tenga que realizar el debate en el pleno del Congreso desde aquí quiero solicitar al presidente de la Comisión de Transporte al señor Salhuana para que de una vez se instale la mesa de trabajo con la participación de las federaciones nacionales a fin de elaborar un solo proyecto que sobre la base de los proyectos presentados y luego sea elevada al Congreso y con el compromiso también de los congresistas de solicitar al presidente del Congreso de la República para que se pueda agendar es decir nuestro objetivo principal es ahora la nueva ley la nueva ley de transporte público especial de categoría L5 de vehículos menores y de no motorizados y segundo lugar por una buena reglamentación que tenga consistencia en el tiempo y resuelva nuestros problemas de manera integral de todos los mototaxistas del país y así mismo también acordamos de que uno de los objetivos principales es el fortalecimiento la unidad de los mototaxistas a lo largo y ancho del país no vale ningún tipo de división ni dispersión no podemos enfrentar de manera de manera individual cada uno por su lado en esa condición vamos al camino hacia una derrota no podemos ser irresponsables tenemos que actuar con madurez con inteligencia ahora más que nunca tenemos que construir esa esa herramienta fundamental de la unidad del mototaxista peruano para que más adelante se dé grandes batallas en las calles en defensa de nuestros derechos legítimos y así mismo quiero exhortar a algunos compañeros que con todo derecho tal vez pretendan realizar una marcha hacia la MTC o como también pretendieron hacer hacia el Congreso que luego de paso se ha suspendido la cual es reconocible hay que reconocer porque tenemos que apostar hacia una unidad más grande cuando todo el mototaxista del país nos unamos vamos a ser fuertes invencibles ante cualquier autoridad vamos a lograr nuestros objetivos planteados y así mismo la tarea que se viene haciendo en el Congreso con el compañero Mario Arce presidente de la Confederación de Mototaxistas Nacional del Perú con quien venimos conversando con muchos congresistas al igual que estuvo participando el compañero Manuel Álvarez debemos de mantener esa unidad tal como se hizo la marcha multitudinaria el 29 de febrero en juego está el futuro nuestro el futuro de nuestras generaciones y no podemos ser irresponsables de actuar cada quien por su lado sino de manera unida reitero compañeros y compañeras del Perú quiero llamar también a todos los mototaxistas a todos los dirigentes de las federaciones de Lima metropolitana de los gobiernos regionales de los municipios provinciales y del país a fortalecer la unidad hoy más que nunca y desde aquí un abrazo fraterno a todos los hermanos y hermanas mototaxistas del Perú nosotros las confederaciones que estamos en esta batalla no lo vamos a defraudar vamos a pelear con ustedes hasta las últimas consecuencias hasta lograr la victoria una nueva ley y una buena reglamentación hasta ahí es nuestro compromiso y juntos pelearemos bajo ese objetivo gracias compañeros y compañeras por esta declaración a ver compañeros viva la confederación de los mototaxistas